El escritor argentino Leopoldo Brizuela, premio Alfagüera de novela 2012 por Una misma noche, ha recibido este premio en el marco de la Feria del Libro de Madrid, que se celebra estos días, como ya saben, en la capital de España. Con ella, con esta novela, Brizuela radiografía una parte de la sociedad argentina durante la pasada dictadura en ese país en un libro estructurado en forma de thriller, una novela que empieza una madrugada de 2010, cuando el escritor Leonardo Bazán es testigo involuntario del asalto a la casa vecina. Lo que más le perturba es el recuerdo de una experiencia similar, de la que también fue testigo junto a sus padres, ocurrida en la misma casa, pero en 1976, cuando él era un niño que estudiaba piano y poco después de iniciar la dictadura militar en el país. Narrador y traductor Leopoldo Brizuela ha publicado varios libros, como Tejiendo agua, Inglaterra una fábula, los que llegamos más lejos, y todos ellos han sido premiados como lo ha sido ahora una misma noche, y ya les contábamos que es el premio al favor de novela 2012. Precisamente por este premio le preguntábamos al escritor argentino, al comienzo de la entrevista, qué manteníamos con él. Los premios van significando diferentes cosas de acuerdo con la edad, creo, y es muy interesante la pregunta, porque, bueno, por supuesto, el premio Alfaguara implica una enorme felicidad, una tranquilidad para seguir escribiendo, pero también en el marco de Madrid, que es una ciudad con la que tengo mucha vinculación, he vivido, entonces es como que se cumplen muchos sueños. Cuando uno es más joven, yo creo que una de las cosas que menos se dicen de los premios es que implican la entrada en el gremio. Uno siente que el jurado dice, bueno, no era un delirio tuyo que podías ser escritor, sino que hay por lo menos tres escritores o tres lectores que te dicen si eres de los nuestros, y eso es invalorable, porque uno cuando empieza a escribir no cuenta con otra certificación que su propio deseo. En cambio ahora lo que me provoca es algo muy ambiguo, que es mucha felicidad, pero también una forma de duelo, porque el libro se va y tu intimidad se va, y ya es de los otros, y cuando ves que como en este libro por suerte tiene una capacidad de diálogo con los otros lectores, se va todavía más, y es él el que está haciendo su vida y no yo, que me vuelvo. Son como los hijos, lo dicen mucho los escritores, que también dicen no pueden hablar mal de los hijos porque son tuyos, y además llega un momento en que andan solos como... Claro, y además cuando tienes determinada repercusión, ya no necesitas estar como en los otros libros un poco sopeñéndolos o recomendándolos a tal persona, léelos, sino que ya generó su propia... Esta novela se llama Una misma noche, y seguro que usted en estos días de presentación lo ha repetido muchas veces, pero le vamos a pedir que lo vuelva a repetir. Es la historia de un escritor que de pronto vive con su madre, ha vuelto a vivir con ella porque ha quedado viuda, y en un momento asaltan una casa vecina, y él recuerda como cuando era pequeño algo sucedió parecido en la misma casa, y de ahí empieza como una especie de investigación porque esta novela es como una especie de thriller, donde usted nos va llevando al lector, que estamos todo el rato pendiente de qué es lo que pasó aquella noche y cómo lo va armando. Pero quería decirle, aparte de que me explicara el tema o cómo ha escrito esa novela, está basada en hechos reales, ¿no? Sí, eso que recuerda el narrador en principio, me sucedió en el año 76. En el año 76, el primer año de la dictadura, en esa misma casa donde yo vivía con mi madre y mi padre, un día tocan, una noche tocan el timbre, y era un grupo de la policía, del parapolicial, digamos, vestidos de civil, sin uniforme, que venían a secuestrar a una vecina. Habían intentado, por supuesto, primero entrar en casa de la vecina, pero como la habían encontrado a oscuras y cerrado con trabas, decidieron pasar por los fondos de mi casa. En esa época las casas todavía estaban muy comunicadas por los fondos, cosa que después la dictadura mandó levantar grandes paredes entre los vecinos. Y ese recuerdo de esos 10 minutos que estuvimos, o quizá menos, que estuvimos los tres separados, mi madre con un tipo en la vereda armado, yo junto al piano con otro, y mi padre en el fondo de la casa, le preguntaban por dónde se pasaba, o para que les encendiera la luz, eso me había quedado muy profundamente grabado, pero al mismo tiempo de una manera muy confusa. Y hasta que en el año 2009, un pasaje de una novela muy intenso, una novela ajena de una descritura que se llama Marcela Solá, me recordó algo muy fuerte para mí, que en la novela de Marcela Solá hay una concertista que se aviene a dar un concierto para el dictador de esa época, para Videla, porque solo tiene la esperanza de poder quedarse a solas por un momento, aunque no fuera con alguno de los represores, y preguntarle dónde está su hermana. La escena es de una enorme intensidad, y a mí me provocó recordar que yo mismo había tocado el piano en ese pequeñísimo momento, en que un minuto, según dura la pieza, ese minuto en que estaba con ese tipo armado al lado, y el recuerdo me enloqueció, de intriga también, porque, digamos, ¿qué puede haber motivado a un chico de 12 años a tocar el piano en esa situación? Y me parecía muy sugerente, como a todo poeta le parece sugerente una imagen que después va a generar una obra. Empecé a contársela a mis amigos, pero vos sabés que me acordé que en el año 76, y todos me daban interpretaciones opuestas, me decían, lo primero que me decían, bueno, tendrías muchísimo miedo, y no sabrías qué hacer, y yo decía, curiosamente no tengo sensación de haber tenido miedo, no tengo recuerdo de haber tenido miedo. Y otro me decía, bueno, es que eras un irresponsable, y yo digo, no, yo creo que tenía bastante conciencia de lo que estaba pasando. Y otros, a lo mejor calificaban, unos me decían, bueno, era una cobardía, el otro era una valentía, otro era un colaboracionismo, y ninguno de esos relatos de mis amigos yo sentía que mínimamente, ni mínimamente reflejaban la historia. Entonces dije, en algún momento voy a tener que investigar qué pasó ahí, voy a tener que inventar una historia para ese personaje que fui, y tratar de entrar en su mente. Pero bueno, quedó ahí en el archivo hasta que ese otro asalto, que también es verdadero, en principio me lo exigió de una manera muy poderosa. Hoy me hicieron notar algo que nunca había pensado, que cuando en el 2010 presencié un asalto en la casa vecina, en la misma casa donde habían querido entrar, por supuesto esa vez sí sentí mucho miedo, hace tres, cuatro años, dos, tres años. Ahí sí sentí un miedo pavoroso, y cumplí con una costumbre muy incentiva, que es ponerme a escribir de inmediato, como si la escritura me fuera a quitar el miedo, o por lo menos a salvar del peligro. Y alguien me dijo, claro, exactamente lo que hizo el chico cuando se puso a tocar el piano. No, pero con la diferencia es que la literatura creo que ayuda a salvarse un poco, ¿no? ¿Y el piano no? El piano no, el piano no, el piano no. Se salva momentáneamente, pero creo que la escritura tiene un poder muy notable respecto de la memoria y de la comprensión. Y esa búsqueda que hizo, volvía a esa pregunta que le hacía, o armando la historia que quería inventarse cuando era pequeño lo que sucedió, es lo que le ha dado la estructura de la novela, en el sentido de ir buscando cada nueva cosa, incluso intentar llamar a la persona que vivía en ese tiempo, ¿no? Sí, claro. Porque a mí, en realidad, ahora se dice que se habla mucho de haber querido escribir una novela sobre la dictadura, y en realidad un escritor siempre empieza, me parece, de un lugar mucho más pequeño, que es contar simplemente una situación, que por supuesto pasa en esa época. A mí lo que me fascinaba, ya desde el momento en que recordé esto que te acabo de decir, de haber tocado el piano, era la cantidad de relatos, por un lado, que se pueden hacer sobre el mismo hecho, y que implican clarificaciones opuestas, pero también la memoria, ¿no? Eso es lo que verdaderamente me fascinaba. La idea de que el pasado está fijo, la idea de que el pasado es algo irreversible, pero la memoria es una entidad del presente, que está en constante metamorfosis, ¿no? Que basta un dato del presente, a lo mejor para que uno recuerde eso que le pasó de una manera completamente diferente, y por lo tanto empiece a relacionarse con el presente de una manera diferente, y a actuar. Cosa que me preocupaba más allá de la dictadura, también me preocupaba por una anécdota familiar, mi abuela que se había creído toda la vida por un malentendido, que su familia política la había odiado, y de golpe un dato que dice, no, hubo una carta que no llegó, tú interpretaste que no te lo habían mandado, pero se atravesó y apareció la carta. Bueno, quiero decir, esa idea de que es muy esperanzadora, dentro de la tragedia, darse cuenta de que el recuerdo de la tragedia puede cambiar, y uno no está condenado a repetir, creo que es muy esperanzador, eso me gustaba. Ya que hablabas de la dictadura, también quería hablar por autores también que están llegando a algunos de ellos de Argentina, más o menos de su generación, están reinterpretando de alguna forma o recuperando esa memoria sobre la dictadura, entonces, contándola de otra manera, a través de experiencias como la suya, cuando era pequeño, o experiencias de sus padres, también reconstruyendo esa historia, no de la dictadura en sí que conocemos, sino de esos sentimientos o de esa forma de cómo se comportaba la gente, digamos, de a pie en aquel momento. ¿Por qué cree que han coincidido, a lo mejor, gente de su generación en volver a mirar desde otro punto de vista la dictadura? Bueno, creo que siempre la dictadura estuvo presente, por omisión o por presencia, ¿no? Siempre estaban todos nuestros textos, o a veces metaforizados, y uno inventaba un país y era sin darse cuenta un reflejo de esa época. Creo que también mi generación ya tiene una edad como para dar una mirada atrás y ver con perspectiva lo que pasaba. Pero también creo que históricamente, bueno, algo que influye mucho y está muy presente en la novela es que a partir del año 2003 han empezado los juicios a los criminales. Sí, sí, ¿no? A partir del gobierno de Kirchner a los responsables de los represores, ¿no? Y eso ha ayudado a... no solo a los escritores, a toda la comunidad. Porque una sentencia no es simplemente... algo que atañe al condenado, digamos, sí, bueno, a la víctima o al condenado, sino a toda la sociedad, ¿no? Una sentencia es algo que se dice públicamente y se afirma como verdadero. Y algo que se dice con fuerza de Estado. Entonces, es algo muy perturbador, porque te dice, bueno, eso existió realmente. cuando el gran mecanismo de la dictadura, el mecanismo enloquecedor de la dictadura hasta hoy, ha sido negar. ¿No? Entonces, hace muy pocos meses, Videla publicó un libro en que por fin admite que hubo desaparecido después de haberlo negado, después de haber humillado a todos los familiares que decían, mi hijo no sabe dónde está, no aparece, y dice, bueno, se debe haber ido con la novia, debe estar afuera, o sería un subversivo, o qué sé yo. Entonces, eso tiene un enorme poder, la verdad, las sentencias de los juicios, la justicia. Porque además ha permitido, por un lado, que entren, como dices tú, los ciudadanos de a pie, a cuestionar su participación, porque ahí aparece un testigo que dice, si yo vi tal cosa, y el otro dice, bueno, si yo también vi. Pero, los juicios tienen una enorme capacidad de, ¿cómo te diría?, de traer a las, de dejar de idealizar, ¿no?, también incluso la víctima, porque ya al condenarse al criminal, la víctima pasa a hacer mucho más cosas que víctima, ¿no? No deja estar, no tienes necesidad ni de idealizarlo, ni de defenderlo más, ni de tomar partido, incluso puedes retomar un poco la vida normal, de alguna forma, ¿no? Pero si recuerdas, qué sé yo, a un militante asesinado, y después hubo justicia para ese asesinato, puedes permitirte pensar cosa que pasa ahora, sin culpa, si era buena persona, si era mala persona, si estaba equivocado, si no estaba equivocado, es decir, hay como, desde la política, digamos, de derechos humanos de los Kirchner, creo que, para bien o para mal, se han reinstalado esas personas como, no como simplemente como desaparecidos, sino en toda su complejidad histórica, y eso, hasta es bueno no estar de acuerdo, o de acuerdo, yo qué sé, ¿no? No considerarlo como una especie de entidad vaga y uniforme, sobre todo. En la novela, ya que hablaba también de víctimas, sobre ella, por ejemplo, el caso de este empresario judío, y de alguna forma, pues es de las pocas novelas, o, bueno, que yo haya leído, en el que se habla también de que hubo una parte como de apropiación, o que dentro de la dictadura, de, digamos, juzgar a personas o para apropiarse de los bienes, que es algo que quizá ahora empezará a salir, pero estaba como menos presente cuando se hablaba de las víctimas de la dictadura. Sí, cuando yo tuve que imaginar a la vecina que venían a buscar en la novela, que no es el... Me gustaba que perteneciera a ese grupo, que es el grupo Braiber, que es un grupo de empresarios, un empresario judío, sí, y porque era una, precisamente, era una víctima muy incómoda, porque no podía ser reivindicada en términos políticos, ni siquiera es un grupo que resulte demasiado simpático, ahora sufrió una injusticia, una aberración, no sólo de la expropiación de todos sus bienes, expropiación, el robo y bajo tortura, sino, bueno, nada, no era alguien que pudiera, por ejemplo, tenía amigos de partidos de izquierda que le digo, pero viste lo que le hicieron y les resultaba mucho más difícil decir, sí, pobre gente, ¿no? Porque eran ricos. Porque eran ricos, claro, y a la derecha, por supuesto, porque eran judíos y me interesaba eso y también me interesaba técnicamente, algo que es viejo como la literatura, pero la visión, imaginar a una persona como esta, como Diana Cuperman, que es la protagonista en algún sentido de la novela también del 76, que no tuviera la menor idea de lo que podía pasarle porque un militante estaría más o menos alertado, pero de golpe alguien que simplemente porque es secretaria de esa empresa y porque un militar supone que se puede tener algún dato sobre cuentas bancarias, qué sé yo, se come, como se dice en la Argentina, dos años de prisión y eso me parecía ir descubriendo de golpe la verdad del mundo era muy interesante. ¿Y usted ha descubierto hurgando en su memoria que él ha tenido aquí que componer porque decidió dedicarse a la literatura en lugar de a la música? Sí, 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 eso está ahí, sí, eso está ahí. Creo que la, al principio el chico en el 76 es pianista y después en el 77 ya quiere ser escritor. Creo que porque, porque intuía esa doble satisfacción que da la literatura que por un lado es la evasión y por otro lado no, es el encuentro con uno mismo, ¿no? Siempre está esa cosa doble, uno se fuga pero para encontrarse y creo que después de 30 años resultó, ¿no? Sí. Pero hubiera podido ser buen pianista, pero no sé, no sé, quizás sí pero creo que ayer me hicieron una pregunta respecto, respecto de esto, ¿qué hubieras hecho con este recuerdo si no hubieras podido escribirlo, si no hubieras sido escritor? Y yo realmente no me lo imagino, me tocó la pregunta, incluso yo la extendí más aún en su alcance y me pregunto ¿qué hace la gente con estos recuerdos cuando no escribe? Y por un momento se me cruzó que la literatura o la poesía en general, ¿no? Incluso la novela dentro de la poesía sirve para eso, para ayudar a la memoria, ¿no? Para despertarte a lo mejor no dentro de la misma comunidad pero un libro que se haya escrito sobre la guerra civil o que se haya escrito sobre la Alemania puede ayudar a un chico argentino y para eso está la poesía, ¿no? Y en ese sentido ¿en qué cree que trasciende una misma noche? Porque supongo que igual que habla de la dictadura argentina pues está la dictadura chilena que nosotros tenemos la memoria histórica también, este proceso que se está viviendo son en cierto modo también vivencias que como dice pueden ayudar a alguien que comparta experiencias parecidas. Sí, o cualquiera, ¿no? Creo que la verdadera literatura y ojalá que me pase alguna vez en la vida es escribir algo que trascienda la propia experiencia, ¿no? En una novela argentina que también es sobre la dictadura pero ha sido un enorme éxito no solo por las ventas sino por la repercusión que se llama La casa de los conejos de Laura Alcova. La protagonista es una niña mucho más pequeña que el protagonista de mi novela que vive en la casa de unos guerrilleros que están bajo un hombre falso y con terror de que los vengan a asaltar y por lo tanto se generan dentro de la casa situaciones de mucha violencia y tuvo un éxito feroz y todo el mundo está encantado más allá de la ideología y yo hablando con un amigo psicoanalista le digo pero ¿cómo es posible que esta tenga tanto más éxito que todas las demás? Y me dice y bueno porque es literatura y la literatura consigue que aunque esa niña fuera única porque que su experiencia sea absolutamente extraordinaria en el sentido de que no es nada común el niño que llevamos dentro en algún momento se sintió como esa niña en algún momento se sintió clandestino en algún momento se sintió amenazado en algún momento sintió que los padres podrían desaparecer en cualquier momento y bueno ese es el poder creo y ojalá que pase eso y a lo mejor uno acá en esta mesa en esta conversación está pensando que puede que esa novela puede ayudar a alguien que pase algo parecido pero a lo mejor inspira para otro tipo de de liberación o de discusión que me interesa mucho Y usted a la hora de plantearse los temas bueno usted nos contaba cómo le asaltó esa imagen leyendo el libro pero lleva bastante tiempo escribiendo entonces ¿cómo cómo va buscando los temas o argumentos de sus novelas y qué prepara ahora? Me asaltan no es que los vaya buscando por supuesto los voy buscando pero cuando los busco los encuentro porque los he buscado no sirve muy demasiado me van obsesionando y cuanto más me irrumpen como en este caso es mejor ahora tengo algunos estoy trabajando con unos cuentos a partir también de una experiencia personal como siempre pero me encontré con primera vez con ahora que está de moda el bullying el bullying me encontré con el chico maltratado del curso de cuando llegué de la primaria y que no lo había visto en 35 años o más y me alucinó por cómo esa infancia puede haber marcado tanto una persona haberlo visto después haber visto cómo forjó su vida y también me inspiró mucho que este empecé investigar en teoría o crítica o psicología hay mucho material sobre cómo los niños cada grupo de niños elige su víctima y su como se dice en la argentina quién tenerlo de punto pero casi en la literatura no existe y más aún traté de buscar cuentos en que los niños hicieran maldades como desde que el mundo es mundo y como todo el mundo lo sabe hasta Freud dijo que eran perversos polimorfos y la literatura se resiste a eso es muy difícil de encontrar la imagen esa de niños malos es dura ¿no? y siempre que hay un niño malo ya es el colmo ya es un psicópata un loco y que matan los primos y eso pero las pequeñas miserias cotidianas que hace un niño de discriminación de maltrato de abuso de poder porque en definitiva es eso siempre se maltratan más débil no están así que me parece una gran una gran beta estoy con eso Leopoldo Brizuela bueno usted tiene muchos premios ya lo hemos dicho colabora habitualmente con dos periódicos ¿no? es que al menos sí y da también talleres talleres creativos pero yo le quería preguntar porque es también un poco inevitable en estas fechas estamos diciendo de la feria del libro pues a ver usted va y viene aquí a presentar libros a España me refiero vive en Argentina pero ¿cómo ve la literatura la relación España latinoamérica y también los escritores latinoamericanos de su generación se relacionan ¿cómo lo ve? ya sé que es una pregunta muy genérica pero no, no, no es yo la primera novela que publicé en España fue en el año 2000 creo yo en Inglaterra y en esa época todavía pasaba algo muy muy llamativo que teníamos que venir a España para conocernos entre nosotros ¿no? yo me conocía con qué sé yo con un autor paraguayo con un autor a pesar de estar tan cerca con un uruguayo o con un colombiano por aquí ¿no? porque pertenecíamos a la misma casa de la editorial o ese tipo de cosas porque nos invitaba a un congreso un congreso en el 93 me acuerdo que fue muy importante de toda Latinoamérica y España donde labramos de amistad pero en esa época era muy raro y ahora no ahora se está intercambiando mucho creo que también el interés de España por Latinoamérica ha crecido muchísimo y viceversa también han favorecido mucho las comunicaciones ¿no? y además que se puedan sostener porque antes conocías un autor peruano y nunca más lo veías y ahora en cambio con el internet y creo que se está nutriendo de una manera muy fuerte pues esperamos que siga así por mucho tiempo Leopoldo Brizuela una misma noche premio al favor de novela 2012 muchísimas gracias no, gracias a ti